Siempre es un gusto traerles buenas opciones para que coman bien rico, no solamente el fin de semana, sino durante toda la semana. Vamos a comenzar con un clásico de Coconut Grove. Esto es Monty's Raw Bar Restaurant. Aquí encontrarán delicias del Caribe y también de los calles. Hoy les presentamos tres platos. El primero es el smoked fish dip, que es una pasta de pescado ahumada hecha en la casa, servida con vegetales. El segundo es con fritas, son unas bolitas fritas de caracol, servidas con salsa tártara y una salsa cóctel. Y el tercero es el Jamaican Jerk Chicken, que es una techuga de pollo, una salsa jerk, que es un poco picante, con arroz, frijoles, plátanos y un pedazo de maíz con coco. Pueden ordenarlo online a través de nuestro website o pueden venir aquí a Monty's. Estamos viviendo lunch y dinner. Durante estos tiempos, los Poké Balls se han hecho muy populares, pero ahora vamos a un lugar donde tienen eso y mucho más. Vámonos a Poké Ball en Kendall. Hola Mariana, te vamos a enviar un delicioso Poké, realmente jaboyano, para que lo pruebes con un delicioso babotín. Y además pruebes uno de nuestros platos peruanos, la deliciosa causa de pollo. Y además la exclusividad de Poké Ball Kendall, los macarrón ice, te van a encantar. Ustedes saben que otra comida me encanta a mí, la nicaragüense. Y hoy nos vamos a un restaurante que recientemente abrió. Ellos son Fritanga Grill en Kendall y tienen unas delicias criollas divinas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí de la Fritanga Kendall Grill, te traje una bandeja nica. La bandeja nica trae un montón de comidas nicaragüenses, lo solo que está todo junto. En la bandeja nica hay muchas cosas que nosotros también vendemos separado, pero también tenemos un platter para una fiesta. En la bandeja hay gallo pinto, carne asada, carne desmenuzada, maduro frito, queso frito, tortilla frita, hay chayote con queso, hay tajada. El restaurante nosotros al momento solo es para recogida y delivery. Todo está buenísimo. Yo soy Mariana Rodríguez, continúen con más. Y si usted quiere conocer más sobre los restaurantes que hemos visitado, puede hacerlo a través de nuestra página web, telemundo51.com y visitando el canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!